Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar el partido, cuanto mala tendrá lo de ellos, pero nosotros tenemos lo de nosotros. Necesitamos ser un equipo muy compacto, hemos logrado ser un grupo desde ya tiempo atrás y estamos comprometiéndolos a las nuevas figuras, a los nuevos compañeros que están en la selección para que seamos un grupo unido dentro de la cancha.